Bueno chicos como saben nosotros somos amantes de los makis, esto es lo que más hemos visto que se acelera un maki, se llama Hot Roll, cierto verdad? Si, es el salmón y queso crema, así que vamos a probar He venido preparada y he traído una sartén que es antiadherente y lo único que necesitamos es un transformador Claro porque acá los enchufes son diferentes a lo que son en Perú, entonces vamos a buscar eso De esa forma ya no le añadimos grasas adicionales a nuestros macros y bueno ahorramos también lo que es aceite A ver chicos como he sabido recomiendo bastante este suplemento de Omega 3 Ahora hay varios suplementos pero cuando tu vas a una tienda es muy importante que veas esto Y a continuación vamos a analizar y así no solamente te guíes por lo que dicen grande acá Si es que quizás es bueno o quizás en realidad no tan bueno Ok, a ver esta es su información nutricional Y analicemos a ver que, bueno si sería bueno o no que las personas lo compren A ver estamos cogiendo suplementos al azar así que hay que aprovechar que estamos acá A ver estamos analizando que tipos de alimentos hay A ver acá está este pancake de Whey, 7 porciones Cada porción tiene estos macros y a ver que tan rentables saben esto Vamos a analizar porque cuesta 31 reales 90 Acá en este caso shake para reducción de peso dice A ver pero me parece muy interesante A ver primero vamos a revisar a detalle todo esto Y ahora sus macros Y ahora sus macros A ver que tan dietético es esto O que tanto te hará reducir de peso esto ¿Será cierto? A ver analicemos A ver aquí estamos en la parte de aceites Todos son los aceites Vamos a hacer esto Este es el elegido A ver hay que escoger un aceite No hay ese aceite de cero calorías pan Pero yo he traído ese sartén A ver esto De repente extrae Ah no son aceite de oliva El detalle chicos es que en Perú Hay un aceite que es el pan que es cero calorías En cambio aquí, bueno, estamos de repente que no hay Hay bastantes opciones chicos de productos congelados como pueden ver Y ya cada uno ya puede escoger acorde a los macros que tiene prescrito A ver, a dónde uno está Acá está, ponen una carne Siempre verificar la información nutricional Si no tiene información nutricional un producto no común Ahí está Y después tenemos que descargar las proteínas Ahora sí a los carbohidratos Hay harto para comer chicos Harto para variar Ya se acorde al gusto de cada uno Integrada de acá Siempre hay información nutricional Recuerden chicos A ver, ahí está Para simplemente ello Agregar a la aplicación Ok A ver Está esto Están los ravioles de carne Se me antoja comer la carne que he comprado Junto a estos ravioles A ver la información nutricional ¿Dónde está? Hasta acá En la parte de acá Y listo Se la agrega Y seguimos encaminados Ok Esta es la forma más fácil de la comida de viaje chicos 100% práctico No quita tiempo Y pueden disfrutar del turismo de la ciudad de la que estén visitando Por ejemplo Siempre es bueno chicos Escoger aquellos alimentos En este caso Digamos En el caso de los carbohidratos Que no te aporten demasiado contenido calórico ¿Cierto? Provedente de carbohidratos y grasas sobre todo Entonces escoger aquí los alimentos Que te permitan seguir bien en tu dieta No tener ansiedad De estar pecando por ahí fuera Pero que sientan que estás comiendo delicioso En esta sección Están aquellos Bueno Alimentos de carbohidratos Que tienen un alto contenido calórico Alto contenido de carbohidratos Por los cuales No los estoy escogiendo Y es simplemente ir revisando Los La información nutricional De cada uno de los productos Antes de comprar ¿Ok? Te tomas un poco de tiempo Mientras vas conociendo los productos Familiarizándote Y listo Tendrás una Unas ricas comidas para disfrutar Mientras estás acá En este caso Berito Acá el kibe de carne Bovina Cuando uno compra obviamente un producto Si principalmente uno desea que tenga Muchísima más proteína Y el mínimo cantidad de carbohidratos A ver Y acá si nos damos cuenta Proteínas y carbohidratos Están prácticamente igual Entonces Acorde a nuestros macros En lo cual tiene más contenido proteico Que carbohidratos No se ajustará bien Porque Eso quiere decir que De este producto Tendríamos que consumirlo Prácticamente solo ¿No? Porque ya de por sí con los carbohidratos La idea es que Bueno Acorde a nuestro gusto Es consumir Esto La proteína La fuente proteica Y también La fuente de carbohidratos 35 gramos Y un poco de proteína Y un poco de proteína Por ejemplo Si hubiéramos querido escoger Esta fuente proteica Porque es carne No asumimos ya fuente proteica Listo ya Queremos consumir con su carbohidrato Y su grasita ¿Cierto? Entonces Si bien Esto tiene Cero carbohidratos Como puedes ver Pero mira Cuantas grasas tiene 32 Es demasiado ¿Ok? Para la cantidad de proteína Carbohidrato Y grasa que tenemos Que estamos llevando día tras día No se ajustaría Pues eso Eso significaría Que Tendremos que Estar prácticamente Con proteína Carbohidrato Únicamente En el resto de comidas ¿Ok? Entonces Si pasa eso Ya saben chicos Deben escoger Lo que me he dado cuenta chicos Es que aquí en Brasil Bueno A la gente le gusta La carne Le gusta el queso 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 Hay varias comidas Con queso ¿Ok? Y la verdad Si es bien Bien agradable Y con hamburguesa Es un pan crocante Que tiene Carne seca Con queso También Un plazo Queso Queso Quiero ¡Suscríbete!